Y el TIP no podía estar ausente de una presentación muy especial y estamos dialogando con Marcelo Machiotti, a quien le digo buen día, ¿cómo estás? Hola, Bobby, buen día para vos y para todos los días, para Pedro también, ¿cómo andan? Bueno, bien y tratando de darle a la gente la comunicación que espera, la presentación de ustedes sobre calle Varela, en el escenario que el TIP va a presentar este fin de semana, algo realmente importante, lindo. Sí, sí, como vos bien lo decís, el TIP viene trabajando casi todos los fines de semana, presentando obras, y este fin de semana no es la excepción, vamos a tener una obra que es una creación colectiva, que forma parte de, la hacen los alumnos, los alumnos que van al segundo ciclo del taller del TIP, viste que el TIP tiene los tres ciclos de adultos, bueno, esto forma parte de una creación colectiva de ellos, es una presentación que hacen abierta para todo el público. Bueno, se trata del potrero. El potrero teatral, así es el nombre de la creación, y está basado en el formato futbolero, y así se topan varias similitudes con el fútbol, como el juego, transpilar la camiseta, la actuación, las reglas y la pasión que se le pone al fútbol. Todos esos son condimentos que forman parte de esta presentación. Es un variante y se divide en dos situaciones teatrales. Ah, qué cosa, sí. Sí, sí, decimente. Adelante, no, eso te marcaba que a veces se le pregunta por qué el deportista terroriza su alegría, su comunicación, y yo pienso, y no porque me ha pasado, que es devolverle un poquito la atención que el público vuelca sobre ellos, ¿eh? Claro, sí, exactamente, como bien vos lo decís. Bueno, esto tiene parte de todo eso, es decir, que la gente que conoce el tema lo va a vivir de la misma forma, ¿no? Porque es una creación muy linda, está hecha por ellos, porque la idea es de todo el grupo, es un grupo, son seis actores, si querés te los nombro, van a estar Cecilia Chantó, Valeria Juárez, Analia Armela, Christian Reijas, Daniel Elcholo Badani y Laura Alemani. Ellos son todos los que actúan en esta obra, son un grupo que ellos vienen trabajando desde hace ya un año y han logrado llevar esto a cabo. La dirección es de Martín Palacios, que es el profe que está a cargo y que los dirige. Y bueno, la producción es del TIP y de Valeria Juárez y el diseño gráfico lo hace Cielo Paez. Bueno, ¿el espectáculo comenzará a qué hora, el sábado? El sábado 16, entonces, a las 21.30 horas. Es bueno aclarar que es un espectáculo que está, es entrada libre y gratuita. No se debe pagar entrada, se hace a la gorra, como se dice, como en los espectáculos callejeros, ¿viste? Sí, en el programa de sonido. Por eso tampoco va a haber entradas anticipadas como habitualmente lo hacemos nosotros en el TIP, sino que hay que ir directamente al teatro y entrar directamente. La sala va a estar abierta a partir de las 21.15 para aquellos que estén interesados. Y bueno, es solamente a la gorra, es decir, que cada uno colabora con lo que quiere. Marcelo, te agradezco mucho la participación, la información que brindás, el apoyo que le das a esta sala teatral que lleva tiempo realizando espectáculos realmente notables como el que se viene para el día de mañana. Sí, bueno, el agradecido soy yo, porque ustedes siempre nos dan este espacio para poder publicitar todo lo que hace el TIP, ¿no es cierto? Siempre agradecido, el TIP es mi nombre, les agradece enormemente toda la onda que les ponen y la ayuda y la mano que nos dan. Así que bueno, 21.30 horas, el sábado 16, están todos invitados al Potrero Teatral. Gracias, Marcelo. Un abrazo para todos. Chau, gracias. Chau, gracias.